Comida. Muy bien. Y corre tiempo. Ay, Lina. Pavo. ¡Habla, güey! ¡Caramba! Es que me queda otra. Nos tienes impresionados. Ven, Ariel, ya dijiste una. Te falta una parte. Lo está haciendo muy bien, Johnny. Le está dando muy buenas pistas. Hasta parece un cocinero. Tiempo, tiempo, tiempo. A ver, Ariel. Ya dijiste pavo. ¿Ahora qué? ¿Pavo qué? Pavo real. ¡No! ¡Pavo relleno! ¡Era una comida! ¡Ay, Ariel! ¿Qué vas haciendo?